Con una buena participación se llevó a cabo este congreso que reunió a los profesionales en topografía. Por primera vez se hizo una actividad de este tipo que tuvo como escenario el cantón de Pérez Celedón. Muy contento, muy orgulloso, hoy estamos haciendo historia. San Isidro General es hoy la capital de la ingeniería topográfica de Costa Rica. Estamos en el primer congreso internacional regional que estamos desarrollando, no solo del Colegio de Ingenieros Topógrafos, sino del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Contamos con expositores internacionales de México, de Argentina, de Uruguay y excelentes expositores de Costa Rica. Aunado a eso, pues también trajimos al Registro Nacional, está todo el departamento técnico del Registro Nacional atendiendo consultas y resolviendo trámites de inscripción de profesionales en topografía. En fin, estamos absolutamente satisfechos y contentos. Para mí como generaleño es un orgullo enorme, es muy satisfecho con el apoyo de la Junta Directiva del Colegio, que nos apoyó en este proyecto. Es un proyecto que realmente, reitero, es único en la historia del Colegio Federado. Y como en San Isidro siempre hacemos grandes cosas, tenía que ser en mi cantón cuando iniciáramos con el primer congreso internacional regional. Dentro de este congreso, 40 estudiantes de quinto y sexto de la Escuela de Pedregoso conocieron más de cerca sobre la tecnología. Es muy importante porque así ellos van viendo cosas nuevas y andan emocionados, ahí viendo todas las cosas, eso, los drones, mucha tecnología muy linda. Le ponen mucha atención y hacen preguntillas y entonces, como para ellos pensar en algún día, digamos, decir, ah, puedo estudiar, es bonito porque tienen una idea diferente. Este tipo de iniciativas fomentan eso, ¿verdad? Acercarlos a la tecnología, al tema estémico. Sí, los acercan a la tecnología y más que ahora ellos están mucho con eso. Entonces, es bueno porque se van acercando y van teniendo un horizonte diferente para decidir qué van a estudiar cuando sean grandes. El presidente del Colegio de Ingenieros y Arquitectos destacó la calidad de profesionales que existen en nuestra región. Excelentes profesionales. Realmente aquí el colegio ha procurado siempre tener una capacitación continua hacia nuestros profesionales. Queremos darles todas las posibilidades, todas las oportunidades a través de capacitación asincrónica. Siempre hay situaciones que uno no puede controlar dentro del ejercicio profesional, pero sí puede tener seguridad toda la población de que de parte del colegio les damos todas las herramientas para que estén completamente actualizados. Este congreso tuvo una participación exitosa.